Doctorado Produzor Chica Prisipo Mostran Programa Chica Prisipo Mostran Corzón Corzón, 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 Corzón Chica Prisipo Mostran Programa Chica Prisipo Mostran Corzón, Corzón, Corzón Chica Prisipo Mostran Corzón, Corzón, Corzón Chica Prisipo Mostran Corzón, 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 Corzón Chica Prisipo Mostran Corzón, 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 Corzón Chica Prisipo Mostran Corzón, 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 Corzón Chica Prisipo Mostran Corzón, 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 Corzón Suraya, Suraya, lluvia y manas con fina Yo soy de Tabule, que chica por Sudán Suraya, Suraya, lluvia y manas con fina Yo soy de Tabule, que chica por Fakian Ven pa' no torna mamá, ven pa' no torna Suraya, ven pa' no torna odi, ven pa' no torna Y que chica por Sudán, y que chica por Fakian Y que chica por su tan 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 Soraya Gusto de tabule Gusto de tabule Y que chica por su tan Gusto de tabule Gusto de tabule Y que chica por su tan Gusto de tabule No tienes que volver Víjole 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 Suraya 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 Y que chingga por su tan Y que chingga por faquim Y que chingga por su tan Y que chingga por faquim Y que chingga por su tan Y que chingga por faquim Y que chingga por su tan Y que chingga por su tan Soraya